Así es, por suerte en el día de hoy lo podemos hacer porque nos ha jugado una mala pasada los malos días y la lluvia que nos ha permitido realizar actividades al aire libre, pero bueno, hoy estamos en la plaza mostrando a toda la comunidad de Concordia lo que hacen las instituciones de discapacidad pertenecientes al Consejo que son muchas por suerte y hacen cosas muy buenas, muy lindas y estamos mostrándole a la comunidad. Así que tenemos alrededor de 13 instituciones que realizan diferentes tipos de tareas, de manualidades, panadería, talabartería, en fin, todas esas cosas. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer por mal tiempo lo postergamos, pero lo hacemos en el transcurso de la semana siguiente o cuando nos deje el tiempo, pero tenemos postergado unas actividades de fútbol y de actividades deportivas o lo vamos a hacer en el polideportivo o en alguna cancha de fútbol que ya informaremos. Y bueno, también capacitadores de Conadis que están viniendo el jueves 30, no pudieron viajar ayer por motivo de fuerza mayor, así que el jueves 30 lo hacemos aquí en el salón de actos de la municipalidad. En fin, se está desarrollando bien todo lo que es el mes de la integración, así que por suerte nos viene acompañando también la gente, la familia y las instituciones. ¿Van a estar a la mañana? Sí, toda la mañana vamos a estar aquí mostrando todo lo que hacemos.